Hola, espero estés muy bien. El primer correo que recibí fue por allí de septiembre, en donde alguien me preguntaba qué significaba soñar con la cabeza de un león y el cuerpo de una especie de serpiente. Posteriormente vuelvo a recibir varios correos preguntando lo mismo. Pero lo que ya fue una señal es que hace apenas unos días que estaba en el parque con mis perros, al lado mío se sentó una mamá con su hijo y él sacó de su mochila un cuaderno y un lápiz y comenzó a dibujar. La mamá me hizo algo de plática y cuando volteo veo que estaba dibujando una especie de cabeza de león rodeado de anillos que iban formando su cuerpo y le pregunté qué era su dibujo y cuando me explicó le pregunté de dónde lo había sacado mientras la mamá me decía que su hijo se la pasaba dibujando y en eso el pequeño responde lo soñé. Allí sí me quedé boquiabierta. La sincronicidad trabajando y esto ya no era ninguna coincidencia. Este símbolo se escribe así como lo ves en la imagen y otras variaciones, pero se pronuncia canobis. Hay algunas variaciones de pronunciación pero esta es la más común. No es ningún símbolo inventado por estas personas y el por qué lo han soñado tiene que ser algo importante, pero primero tenemos que repasar qué o a quién representa este símbolo. Canobis es una deidad o demonio bueno para los gnósticos. Recordemos que los fenicios, los griegos y los egipcios no consideraban a los demonios totalmente malignos. tenían la creencia de que había tanto demonios buenos como malos a los que se les consideraba iluminados, demonios que tenían el poder de hacer el bien o el mal de acuerdo a su libre albedrío. Para los gnósticos egipcios era un dios y un símbolo de protección máxima. Muchos estudiosos lo han relacionado incluso con Hermes Trismegisto o incluso con Abraxas, el demonio que representa entre otras la dualidad. Para los gnósticos era un icono solar que se encontraba en gemas y amuletos para protección contra enfermedades y también contra envenenamientos. Los talismanes y objetos representando a Canobis datan del siglo I y posteriores. En descripción te dejaré una recomendación de un libro muy interesante por si quieres saber a profundidad sobre el tema. Pero aquí yo me quiero enfocar en por qué las personas lo están soñando. ¿Qué mensaje les quiere dar a estas personas que lo han soñado? ¿Qué llamado? ¿Qué protección? Aquí sólo estoy tratando de interpretar dada la cantidad de personas y la rareza del símbolo, pues este es de los poco comunes. No es algo que la gente traiga impregnado en su psique como una estrella, un círculo, una imagen religiosa, el famoso pentagrama, etcétera. Esto tiene que ser algo más. Lo primero que se me vino a la mente fue algún asunto de salud o bien alguna advertencia sobre aguas contaminadas, algo que pudiera intoxicar a esas personas y por lo tanto en sueños se presenta este símbolo para advertirles. No hace mucho se supo de agua contaminada con arsénico en un poblado de México, otros en Estados Unidos y así. Cuando se trata de interpretar no hay que dejar nada afuera, aunque ninguna de estas personas viven en esas zonas de peligro. En fin, por otra parte, de acuerdo a las diversas interpretaciones de los estudiosos como Champollion y otros más, esta deidad también se relaciona a la sabiduría, a la luz del conocimiento. Pero el que un pequeño lo haya soñado con su corta edad, ay, como que no me parece una invitación al conocimiento esotérico y oculto, al menos no para esa personita. Pero sí puede tratarse de un mensaje de protección para estas personas. Quizás en otras vidas fueron fenicios, egipcios o griegos que tuvieron adoración por esta deidad, algunas personas sin querer o proponérselo canalizan en sueños y pueden recibir una simbología de algo que les recuerde a nivel subconsciente algo relacionado a una vida pasada. Algunas entidades consideradas divinas o etéreas gustan de enviar mensajes a través de sueños antes de que se manifiesten de alguna manera. Así que no me extrañaría que este símbolo se esté haciendo presente en varias personas como señal de que se viene algo importante. Después de todo, este año en particular sé que tendremos muchas señales de orden esotérico. Las energías andan sumamente revueltas porque grandes mentiras están por desmoronarse. No será todo este año, claro que no, pero no falta mucho. Grandes, pero grandes mentiras. Pero en fin, no digo más. Si Canobis y otros que simbolicen la sabiduría, la protección, la dualidad, etcétera, comienzan a aparecerse, quizás sea para que la humanidad despierte esa curiosidad que le ha caracterizado y comience a buscar más allá de lo aparente. Porque como les comenté a los soñadores, nada es lo que parece. Los sueños siguen siendo un verdadero misterio y desafortunadamente no se puede concluir nada aún. Las personas se comprometieron conmigo a seguir indagando y llevando un registro de sus sueños de aquí en adelante porque creo que este tipo de señales no se pueden pasar por alto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué crees que estas personas hayan soñado a Canobis? Si tú has tenido sueños con símbolos extraños, con símbolos de poder, con deidades o algún otro arquetipo del bien o del mal, estaría muy bien que lo compartas para así entre todos ir atando cabos. Es muy importante porque como bien lo sabes, nada es casualidad. Sin duda, estos son tiempos de estar muy atentos. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.